Bueno, la estamos viviendo con muchísima preocupación porque desde hace varios años, motivado por el aumento del precio del arroz, se ha expandido la frontera agropecuaria, la frontera arrocera de la provincia de Corrientes y en un intento acelerado de ganar mercados y acceder a este precio favorable del arroz, no se han respetado la legislación ambiental vigente. Entonces lo que tenemos es que a pesar de ser un área protegida y libera, tenemos 10 arroceras ilegales dentro de la reserva y otros proyectos en el entorno ambiental del Iberá, fuera de la reserva, pero en el entorno ambiental también ilegales y muy peligrosos. El movimiento nuestro es un movimiento ciudadano integrado por vecinos, por la población de las localidades de Iberá y otras localidades de la provincia de Corrientes, es un movimiento donde hay campesinos, trabajadores, profesionales, en su gran mayoría somos jóvenes y lo que nos hemos encontrado como respuesta a nuestras denuncias contundentes, denuncias concretas que están en la justicia, la respuesta del gobierno de priorizar la producción, de no responder a nuestras demandas y ser reprimidos. El proyecto de Ayuí implica que el arroyo Ayuí, que es de todos los correntinos, pasa a ser un recurso privado, con la construcción de una represa que lo transformaría en un embalse de 8.000 hectáreas para regar entre 20.000 y 30.000 hectáreas de arroz de las empresas Copra y Adeco. Copra de propiedad de José Aranda, el vicepresidente de Clarín, y Adeco propiedad del financista húngaro nacionalizado norteamericano George Soros. Este es un proyecto sumamente dañino para el medio ambiente por la gran escala que tiene, y está a tan solo 40 kilómetros de Liberá, y también porque se han ido falseando una serie de leyes correntinas que protegen el ambiente para que este proyecto tenga autorización. Por lo cual estamos sumamente en contra de este proyecto y también, y algo que no es menor, es que este proyecto terminaría de matar al pequeño y mediano agricultor correntino y transformaría al sector arrocero en un gran oligopolio controlado por estas dos empresas. Lo veíamos con preocupación porque a cada denuncia lo que recibimos del gobierno es difamación y represión, como la que sufrimos el 14 de abril en esta misma localidad. Por suerte, por la intervención del gobierno nacional, la presentación judicial que hace, la Corte Suprema frena el proyecto de Ayuí y hoy se encuentra frenado y esperamos que la resolución de la Corte sea que este proyecto no se puede realizar de esta forma porque es ilegal, ilegítimo e inconstitucional. Y no lo decimos simplemente los ambientalistas, sino constitucionalistas de peso como Daniel Zapsay, que avalan que este proyecto de Ayuí es inconstitucional. Así que bueno, estamos expectantes a la resolución de la Corte Suprema.